Word Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará Aquí no hay plan B, tiramos con el A y a veces no sale Yo soy de bloque, de parque, de lo que haya te lo comes y no te levantas hasta que lo acabes Hay canastas sin redes, no pistas de pádel, me curaron los guatazos de mi santo padre Te enseño aunque te jode, como la vida misma, te enseño aunque te jode, mejor dejar la calle Por ahora sin dinero estoy en trámites, con cuatro que valen en mi comité Planeo el gran golpe con un plan de escape, por si no sé volver Más justo de pasta, más arroz en la compra, más frío en la casa, no la tengo central Cada vez más deudas, más motivos pa' currar por una miseria Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará Sería un logro desbloqueado, como volver de un sábado con el mismo clipper que saliste entonces Ponme precios, seguro Sergio vale menos, no soy de marca, no se paga, enfermo Espero una semana para el médico de cabecera, mi leche entera, pero espera que le caigo ahora La droga no te da ningún amigo, te los quita, caíste preso y solo tu madre fue de visita Enfermo terminal, vas a terminar, con el paso del tiempo más solo ya al final Se van, todos se van, que guarda tu desván, que guarda tu desván Si la vida es un juego, se parece a un cruedo, quien ha sido, como ha sido, quien tiene la culpa Puedes ser culpable, no hay quien pueda salvarle, no hay quien pueda salvarle, no hay quien pueda salvarle Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará Buscando mi suerte, espero despierte, quiero creer que pronto llegará